Estamos en el día 2 del festival de verano 2015 y nos vamos a la reunión dentro del melón vamos a una ceremonia de reunión dentro del melón termina el festival de verano hay pista cerrada, no, por favor, nadie se puede meter en una pista no, por favor, nadie se puede meter en una pista